Esta noticia es presentada por Crisol Medical Center, tu salud en primer lugar. En las autoridades sanitarias por casos sospechosos de Chincuncunya, en el departamento de Itapúa. Estuvimos hablando de los dos casos que tuvimos que ya estaban recuperados. Al día siguiente tuvimos reporte de tres casos más que también estaban en su domicilio, pero el día jueves de la semana pasada ya justamente también tuvieron su alta los tres pacientes que eran de San Juan, Encarnación y Camburetá. Actualmente lo que sí estamos teniendo son cuatro internados con sospecha de arbovirosis. Estamos aguardando que nos confirmen también si es Odengue o si es Chincuncunya. Eso es lo que tenemos actualmente. Están internados aquí en Encarnación. O sea, uno está en el adventista, uno en el adventista y tres aquí en Encarnación. Me pusieron Encarnación nomás en el informe, entonces me pasaron el informe bien concreto, pero me pusieron Encarnación y otro en el adventista. El síntoma principal y lo que primero aparece es la fiebre. Posterior a la fiebre va apareciendo los dolores corporales. Lo particular que tiene la infección por Chincuncunya es que aparecen erupciones en la piel, que son tipo manchas en la piel, parecen picaduras de mosquitos, pero prácticamente en todo el cuerpo, que son como síntomas al principio ya de la infección. Aparece entre el segundo y el tercer día, más o menos desde que empezó la fiebre. Esa es un poquitito la diferencia con el dengue, por ejemplo, que el dengue casi al finalizar el periodo de enfermedad va apareciendo. Y aparte los dolores articulares, ¿verdad? Que el dengue, por ejemplo, da la cefalea intensa, el dolor retroocular, pero este da un dolor corporal generalizado y principalmente las articulaciones. Nuevamente insistimos con la gente que traten de buscar en su casa, en sus alrededores, todo lo que sea criadero de mosquitos y que se trate de eliminar eso. El CENEPA está trabajando también fuertemente con lo que es los rociados, según el protocolo que ellos tienen. Generalmente cuando se hace una notificación ya ellos acuden en el lugar y hacen el trabajo que les corresponde, ¿verdad? Por eso también insistimos con los colegas en la parte privada también, porque también donde se recibe a veces pacientes con síntomas, entonces para que hagan la notificación correspondiente y hacer el bloqueo ya en tiempo y en forma. Hay cuatro personas internadas que están con sospecha de arbovirosis, de lo cual se aguardan los resultados para determinar si es dengue o chinguncun ya.